Una chica que ya he competido inclusive contra ella y me parece una rival sumamente difícil y sé lo que es capaz, así que voy con Juliana Villacorta. Juliana, gracias, Valeria, Gino, por favor, acérquese a su pareja, usted pensaré si... Ahí está, Zully Sainz, el momento de presentar al sexto colegio. Tenemos ahora un colegio que en verdad nos roba el corazón, 6006 Santísima Virgen de Lourdes de Pachacamá. Nuestra escuela tiene una población de 708 alumnos y estamos pasando por una carencia realmente desastrosa. Tenemos seis aulas que están deshabilitadas por defensa civil de acá de Pachacamá, con el clima, la lluvia. Estas aulas se han ido deteriorando. Por el techo filtra agua. Ojalá que el gobierno nos escuche para poder albergar a nuestros niños que realmente lo están pasando en un ambiente que es realmente incómodo. Esto es una sorpresa incluso para mí. Muchos dijeron que ella nunca pisaría este centro. Que jamás su belleza, su alegría, su gracia caminaría por este centro. Pero Versus lo puede todo. Protebe lo puede todo, señores. Y representando al Santísima Virgen de Lourdes de Pachacamac. Aunque usted no lo crea, señores, es un gusto para mí. ¡Para que te vea la China todavía en el fallo chida! Me vengo hasta acá para darte la bienvenida. Gracias. Bienvenida a este set. Bienvenida a tu nueva casa. Toma asiento, por favor. Gracias. ¿Qué tal China? Nunca la había visto en persona. ¿Han visto, no? Espectacular. Caramba. Junior, cuidado. Por favor. Ahora sí, volvemos al protocolo. Al protocolo, Chinita. Tienes que escoger entre tus dos postulantes que son Charles y Juan Manuel. Espera. Yo mando aquí. Espérate. El verso de baile comienza en tres, dos, uno. Música Charles. Si quiere gozar, si quiere bailar, ¡Vámonos para allá! Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, 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 may, may Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Eh, pretty Laysom, pretty Laysom No me metas a mi moña, que yo también me sé eso ¡Eso! A ver, Chigna, voy a venir, voy a volver a romper el protocolo Ya ¿Qué tal los chicos? ¿Eres salsera tú? Obvio, salsera corazón, a mí me encanta bailar, Iaco Muy bien, ¿cómo te sientes en este set? ¿Te gusta? ¿Cómo lo ves? ¿Es como te lo imaginabas? Este set, está lindo, está muy bonito para que, claro Bonito clima, ¿no? Sí, es un clima agradable ¿Te sientes cómoda? El público es muy lindo, además Digamos, estás cómoda Sí, sí Estás tranquila ¿Cómo te han tratado los chicos de la producción? ¿Tienes alguna queja, algún reclamo? ¿Todo tranquilo con ellos? No, no, de verdad no Los chicos son súper lindos, buena gente, para qué Estoy, estoy, estoy cómoda Muy bien, Chigna ¿Prometes que vas a dar todo en el baile? Obvio, además a mí me encanta bailar, así que estoy súper contenta de estar acá bailando Muy bien Bueno, Chigna Quiero darte la bienvenida, estoy feliz de que estés acá Es un gusto conocerte en persona Muy guapo, muy guapo Anda pensando en cuál vas a elegir Porque antes de que elijas a uno de ellos Vamos a tener que mandar a un mensajito Vamos a ver este mensaje Y volvemos con la elección de la China Fabiane A su postulante Vamos de vuelta Fabiane, Chinita Ya tienes que elegir, ya no puedes pensar más O Charles o Juan Manuel Mira, por un tema Es que a mí, cuando yo bailo, yo sonrío demasiado Entonces yo he visto a uno que no ha sonreído mucho Pero al otro lo hizo que ha sonreído un montón Y me encanta cómo baila Así que en esta ocasión yo escojo a Charles Bravo, Charles, Chinita Pasa por aquí Te paso que la gente se gana con la China Ahí está Gracias Charles, gracias Chinita Zuli Momento de presentar a un nuevo colegio Octavo colegio, Yaco 016, Almirante Miguel Grau Desde San Miguel Vamos a conocernos Nuestro colegio es del año 1951 Albergamos 438 alumnos Las carpetas que tenemos deterioradas Que quisiéramos mejorarlas Nos han donado unas computadoras Queremos implementar una sala de cómputo En una aula donde realmente hay material que está en desuso Nos origina un gasto el tener que sacarlas Y nosotros nos estamos contando actualmente con ese dinero Como para poder implementar esta sala Y el representante del colegio 016 Almirante Miguel Grau De San Miguel Es J.K. Bienvenido a tu casa J.K. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, todo bien J.K. Y vamos a ver Tus postulantes Angie e Isabel Mira bien Porque el Versus de baile Comienza en 3, 2, 1 Música maestra Ah, de María Mira, me voy Mira el fuego ¿Cómo? Fuego a la picotea Para que suelte a toda ocea Allá en Bayamón Que rumbón en casa de aleja Fue para que gocea Para que suelte a toda ocea Qué rico Quítate ¿Qué va a pasar? Margarita Vete para allá Para que dos Sorita Cuidado Y se fue Óigame La balanca Se ha puesto brava Señores La balanca Se ha puesto brava Señores Señores Cotacaco Como miras Señores Señores Este es Maragosa Señores 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 La balanca Se ha puesto brava Señores La balanca Te ha puesto drama, señores ¡Aplausos! J.K. no despegó la mirada J.K. tiene 5 segundos para escoger entre Angie e Isabel Esta es una decisión muy difícil, pero voy a hacerlo caminando A ver, a ver, a ver, escoja usted, abrace y bese a su participante Ahí está J.K. ¡Eso Isabel! Un aplauso para Angie también Continuamos, Zuli, hay un nuevo colegio Así es, nuestro noveno colegio ahora es 5165 República de Suecia, Fuente Piedra Desde Fuente Piedra nos visitan, vamos a verlos Tenemos limitaciones, y bien es cierto, hay muchas aulas de madera Por ellas pasa también el frío En poco tiempo se va a empezar a deteriorar Tengo columnas que están separándose de la pared Tenemos carpetas, son reparadas de año tras año Nuestro colegio República de Suecia sería mucho mejor si tuviera más apoyo, más infraestructura y todo esto Y para representar al colegio 5165 República de Suecia de Fuente Piedra es... ¡Oh Dios! ¡Melissa Paredes! ¡Hola, hola! ¡Guapísima Melissa! Bienvenida a BESUS Bienvenida, esta es tu casa Aquí tienes a tus postulantes, a José y a Brian Mira bien que uno de ellos te puede llevar a la gloria Que significa llevarte amigos y rivales El Versus de Baile comienza en 3, 2, 1 ¡Música! ¡Epa! ¡Epa! ¡Hola! ¡Uy! Ahí subo un pico ¡Eso papá! ¡Epectacular! ¡Eso! ¡Baila, baila, pin morena, pero mueve la cintura Baila, baila, salmugueras, esta negra se está dura Baila, baila, pin morena, pero mueve la cintura Mueve, mueve las caderas, bailando con sabrosura Seguiendo sopla a tu favor, da las velas del amor Y dale rienta a la locura Que se despierte la ilusión Que vuele tu imaginación Bailando al ritmo de la vida ¡Bravo! Ven a chequear Tápense los ojos Yo quiero chequearles de cerca Todos los escolares nos tapamos los ojos Puede ser Mientras pasa, Melissa A ver, permiso Uy, Dios mío Estos muchachos están pero nerviosos Por aquí no, por aquí ¡Me quedo con José! ¡Bueno, Brian, un aplauso! ¡Melissa ya tiene parejo! Zulia Zulia ¿Qué otro colegio tenemos hoy? Seguimos presentando ya con nuestros colegios a quien tanto queremos Esta vez tenemos al colegio 116 Abrambal de Lomar Viene desde San Juan de Lurigancho Hace siete años ha colapsado un pabellón que es el de educación secundaria Ya las computadoras están obsoletas Nuestros patios también están deteriorados La loza deportiva Un cerco perimétrico también al lado derecho está a punto de colapsar Y todo esto es un peligro inminente para nuestros alumnos ¡Nuestro colegio! Y para representar al colegio 1016 Abrambal de Lomar de San Juan de Miraflores Tenemos aquí al único ¡Josua Ibanof! ¡Vamos para acá! ¡Ahí está Joshua! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un aplauso para Joshua Ibanof ¡Uy, qué nostalgia estar acá! ¡Por Dios! Bienvenido Joshua, Joshua Tienes que escoger entre Fiorella y Yamila Una de ellas será tu bailarina Así que ponle bastante puntería a ese ojo ¡Va al baile Joshua!